Vamos Cuchy Cuchy, vamos Cuchy Cuchy No, ya no cayó ¡Rayos! ¡Ay, ay, ay! ¡La última! No falta la Iván, la Yoseli ¡Vaya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Bailecito, es todo, es todo, es todo ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí cae, ahí 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 cae ¡Cae, cae! ¡No cayó! ¡Bien, Lola! ¡Cállela a todas las pichas, no hay más caída al agua! ¡Qué más con ustedes si pueden! ¡Qué exótico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú puedes, chicas, tú puedes! ¡Usted puedes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cae, caílo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí cae, ahí cae, ahí cae! ¡En esta vuelta cae! ¡En esta vuelta cae porque cae! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ustedes! ¡Lero, lero! ¡Cafón te quiero! ¡Lero, lero! ¡Se va a caer! ¡Lero, lero! ¡Nos cayó! ¡Buu! ¿Cuánto vamos? ¡Uno 33! ¡Uno 33! ¡Oh! ¡Así pasamos! ¡Tama! ¡Sí, muy grueso! ¡Tama si después pasamos unos 30! ¡Una bicicleta! ¡Ah! ¡Sí, ajá, unos 30! ¡Sí! ¡Pero le vamos a poner más dificultades! ¡Mírala la clave! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Vamos a ver Jocelyn, la última de esta ronda! ¡Vamos a ver qué tal le va a Jocelyn! ¡Démosle! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya agarró confianza! ¡Ya se siente segura! ¡Mirada al frente! ¡Mirada al frente! ¡Mirada al frente! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mirada al frente! ¡Llegue, llegue! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Cayó! ¡Esta sí cae porque cae! ¡Cae porque cae! ¡Cae porque cae! ¡Y lo más hondo va a caer ella! ¡Ella cae porque cae! ¡Cae porque cae! ¡Cae porque cae! ¡Huela, no cayó! ¡Se fue! ¡Adelante es el giro! ¡Se te fue, seco! ¡Se te fue, saco! ¡Vamos, giro, seco! ¡Cay, tú puedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, giro, 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 giro! ¡Eso, eso, eso! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En la última vuelta cae! ¡En el último giro cae! ¡No centrate! ¡Lleva la frente en alto! ¡Ella va arriba la música! regalen una caída por favor regalen una caída por favor y y y y y y y ¡Uy, uy, uy! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Dala, dala! ¡Terminala! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ya la hiciste! ¡Ya la hiciste! Toma Toma Cae ahí, cae ahí, cae Cae, cae, cae ¿Cómo se salvó a la bicha? ¿Cómo se salvó? ¿Cómo diablos? Vuela Armando, ¿tiempo, Armando? 3.46 Vaya Apáguenme la música, por favor Vamos a darle la última ronda Ya, hoy sí Vaya Traigan los premios, por favor Nos vamos a poner ya, de una vez Ya fijo, ya lo que va Los premios, los premios, venga ¿Quién fue el primero? Nada, vengase, que esto no vale Bien cómodita Estos bichos, estas bichas, ahorita les demuestro cómo se hace, rápido ¿Qué está diciendo, amigo? Que la mexicana les puede ganar estas bichas Sí Es yo, sin cómo, no cayó Y no me puedo concentrar, por eso, madre Mir caía Juela No, antes no murió la pobre Fue la pesquilla, no tenemos su tiempo, hijo Necesitamos el sol Ya suelta eso, pues Veamos los premios Para mujeres Para todo, hija, lo que hay Esto es guitarra Una hiel, por favor, hija Vaya 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 ¡Qué frío! ¡Hola, nautica! ¡Hola, nautica! Esa carterita Esa carterita Vaya, esto es de hombre Esto es mía Vaya Todos son chingados También de mujer Dicen Bueno, sí, sí, son de hombre Para esto es de hombre Esto es de hombre Y esto se va con las mujeres Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y la nautica seis Esta trae cosas ¡Uh, mojita! Trae billetes Vaya Entonces Kili Vaya, entonces La siguiente ronda Va a ser Con las siguientes Reglas Vaya Es que a la bicha También le gusta Esta borra Que le gusta La bicha Pero hay más de hombres Que de mujeres Sí, pero las mujeres Están copiando Vaya Entonces Tenemos seis premios Tenemos seis premios La siguiente ronda Va a ser De la siguiente manera Ok La siguiente ronda Va a ser De la siguiente manera Ahora va a haber Un tiempo Límite Ajá Y Va a ser Los giros Los bailes Que hicieron Los mismos lugares Mismas posiciones Nomás de que ahora Le vamos a meter Allá al centro Donde estaba Kevin Kevin ¿Pollo? Donde estaba El pollo Pues vaya Vamos allá Le vamos a meter Cinco pasos Hacia atrás ¿Después del giro? Uno Dos Tres Cuatro Cinco No, porque vamos a tener Tiempo límite Cinco pasos Hacia atrás Cinco pasos Hacia atrás Luego La primero El baile Aquí en la puntita Luego la vuelta Allá Luego El baile Allá donde está Pollo Los cinco pasos Para atrás Luego avanza Donde está El árbol Y el giro Pero cuando dice Cinco pasos Para atrás Para explicar Venimos acá ¿Verdad? Hace el baile Bailamos Giramos No Y acá No 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 Ahí no lleva el giro Ahí solo lleva baile Donde está Pollo Sí En el baile No, pero tiene que girar No No Y no queda acá Una posición No Va a estar Porque va a ser solo baile Entonces se regresa Y después avanza otra vez Ah, para atrás Ah, bueno Vaya Cinco pasos Hacia atrás Luego avanza Y luego el último giro Allá donde está Al final Nomás de que ahora Va a haber un tiempo Límite De uno Con treinta Si llegó el tiempo Y usted no pasó Donde pasó Allí O se tira al agua O nosotros nos tiramos Y las tiramos al agua Ah, también Miren 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 Obvio 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 Dije cuando llegue No importa No salimos a tiempo Dije yo No importa Donde vayan Donde vayan Allí caen al agua Miren Y así Hasta que lleguemos A un sexto Si Nadie llega Y Continuamos Continuamos con otra ronda Los mismos pasos Mismas reglas Demole Miren 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 Miren